Llevaban un contrabando con rumbo a Bucaramanga Dos mil kilos de la fina allí tenían que entregarla en una Kenworth plateada La droga allí transportaba Era muy bien vigilada por tres gallitos muy finos El chofer y un americano y el que apodaba Palito Hombre de mucho valor Y muy bueno para el tiro Por Boyacá y Puerto Berrío Por Araujo y Cimitarra Cruzaron el cargamento Sin que nadie lo notara El gringo estaba nervioso Palito ya lo notaba Puerto Araujo El chofer dice a Palito Tengo mal presentimiento La carretera está sola No veo ni un movimiento Presiento es una emboscada Vamos a estar muy atentos Cuando menos lo esperaban Los tenía muy bien rodeados El gringo fue aquel soplor Que a la de había avisado Antes de que se bajara Palito allí lo mataba Palito los enfrentaba Con R15 y Granada El chofer hacia lo suyo La quemora aceleraba Cerca Barranca Bermeja La quemora y explotada